¿Qué caso tiene buscarla? ¿Qué caso tiene seguirla? De nada vale adorarla, si no podrás conseguirla Así me dije una noche, mojándome en una esquina Después me di media vuelta, tomé por cualquier camino Quería salir por la puerta, que te abre un vaso de vino Quería arrancarla de mi alma, mandarla por donde vino El vino agrando mi pena, la pena sacó mi llanto El llanto me abrió la boca, mi boca dijo tu nombre Y allí entre copa tras copa, mirado llorará este hombre ¿Qué caso tiene buscarla? ¿Qué caso tiene seguirla? De nada vale adorarla, si no podrás conseguirla Así me dije una noche, mojándome en una esquina Después me di media vuelta, tomé por cualquier camino Quería salir por la puerta, que te abre un vaso de vino Quería arrancarla de mi alma, mandarla por donde vino El vino agrando mi pena, la pena sacó mi llanto El vino agrando mi pena, la pena sacó mi llanto El llanto me abrió la boca, mi boca dijo tu nombre Y allí entre copa tras copa, mi alma